y me muere en soledad, amor, a lágrimas del corazón, a miedo y a sentir dolor. Marcos, Marcos, por favor, escúchame. Yo no maté a Sebastián. Yo solamente lo encontré en el confesionario y no quería ayudar porque todavía estaba dormida. Por favor, créeme. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate. Yo tengo que matarte. Mátate, mi hermano. Tú lo hiciste. Y mi mamá también murió por tu culpa. Así que cállate. Yo tengo que matarte. ¡Yo tengo que matarte! Saja Petuna, no llames a Calix. ¿Tú sí me equivoqué? No, 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 no importa. Llámalo, sí. Es mejor equivocarse que perder la oportunidad de salvar a Altagracia. Calixto, Calixto. Sí, 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 soy yo Petuna. Y tenemos una emergencia. Calixto, mira. Gloria, yo sé que tú no me vas a creer, no, pero tuve una ilusión. Y Marcos tiene a mi tía Altagracia secuestrada y la va a matar. No tienes que irte para esa finca rápido. No puedes dejar que nada malo le pase a mi tía Altagracia. ¡Marco! ¡Marco, por favor, escúchame! ¡No puedes dejar todo esto! ¡Estás a tiempo de rehacer tu vida! ¡Tú no quieres echar tu vida a la basura! ¡Qué haces de Calvínate! ¡Calvínate, Andrés, me quitaste! Yo tenía un hijo, un hogar, una familia, y todo eso desapareció por tu culpa. ¡Precisamente! Este es el momento para... para empezar de nuevo. Es la oportunidad de rehacer tu vida. ¡Al lado de tu hijo! Mentira, mentira. Ya no puedo, ya no tengo nada. Lo único que me queda es este dolor que tengo aquí adentro, que me ahoga. Marco, tú no quieres pasar el resto de tu vida en una cárcel preguntándote y si lo hubiese dejado ir. ¿Por qué eso fue lo que me pasó a mí durante 20 años me atormenté diciéndome y si no hubiese ido a esa iglesia en la noche? ¿Y si no hubiese reunido con la muchacha? ¿Qué hubiese pasado? Mentira, mentira, mentira. Ya no me importa nada. Lo único que quiero es que se acabe este dolor. Ya no quiero sentirlo más y me ahoga, me desespera. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Puedes hacer? Escúchame. ¡No! 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 La única forma que se acabe es que tú mueras, que vales por lo que hiciste. Por eso tú tienes que morir. ¡Tienes que morir! Si me matas, vas a empezar una nueva ola de oro y recono que va a sacrificar a tu hijo, a tu hermano y que no te va a dejar vivir en paz. Por favor, ¡reacciona! Capaz y entre todas esas mujeres, incluyendo mamá, mataron al cura. ¿Qué les pasa que nunca habían visto la medalla de San Francisco? ¡Marco! ¡Marco! ¡Lo que hagas hoy va a determinar el resto de nuestra vida! ¡Puedes darte la oportunidad y puedes darme la vida y rectificar muchos errores! ¡Hoy es el momento para cambiar! ¡Escúchame! ¡No, no! ¡No creo en ti ni tus palabras! ¡Yo lo prometí! ¡Yo se lo prometí a mamá! ¡Ya estaban muriendo en mis brazos! ¡Y yo se lo prometí! ¡Tengo 20 años de odio y dolor acumulados entre pecho y espalda! ¡Y todo eso por tu culpa! ¡Por eso tengo que matarte! ¡Tú tienes que morir! ¡No, no, no! ¡Tú no quieres matarme! ¡Tú no quieres hacer eso! ¡Por favor, Marco! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Tú asesinaste! ¡Tú asesinaste a mi hermano! ¡Tú destruiste mi vida! ¡Acabaste con mi familia! ¡Y todo por tu culpa! ¡Por eso tengo que matarte! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Yo lo prometí! ¡Y ahora tú tienes que morir! ¡Tú tienes que morir, Altagracia! Su madre se posesiona de Altagracia Camina como Altagracia Habla como Altagracia Levanta las cejas como María Félix ¡Eso es un horror! ¡Eso es chavata, papá! Tenía tiempo que no visitaba a la familia Güero ¡Alirio! ¿Cómo se está portando la pentrafa humana de tu padre? ¿Qué te pasa, mamá? Mamá Cuando yo sé, tu madre se llama Chichita Claro, pero... Tú eras un niño cuando a mí me metieron presa No te debes acordar Yo pasé 20 años en la cárcel ¡Ya basta, Chichita! Tú no eres Altagracia Pero no ve que nos tienes aterrorizados por completo ¡No, no, no, le lleves la contraria! No te das cuenta que no sabes lo que está pasando Que si la despiertas, ¿cómo la asolamos? Lo que se vuelve loca No sé perfectamente qué es lo que está pasando Y yo vine a esta casa Porque vine a apoblar una deuda Que tengo pendiente contigo, Ludo ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esto no es lo que tú quieres hacer Por favor, Marco, déjame ir Yo no voy a acusarte Yo no le voy a decir nada a nadie Deja que sea la policía la que me juzgue ¡Cállate! ¡Cállate! No quiero que hables No quiero escucharte, mamá ¡Cállate! ¡No quiero! Marco Tú no tienes que mancharte la mano de sangre Ya tú cumplió suficiente Con la muerte de tu hermano y de tu madre ¡No te atormentes, mamá! Marco Tú no tienes por qué cargar tu conciencia y tu corazón ¿Cómo escriben que lo único que te va a causar es ver y dolor? Por favor, piense en mi familia Piense en mi mamá, piense en Gloria Por favor, no lo hagas No lo hagas No lo hagas Mi chica tiene un hogar muy hermoso Lástima que se haya casado contigo, Luis No, mamá. ¿Y tú, Alirio? Tu madre me ha hablado mucho de ti. Alta gracia. ¿Por qué? ¿Por qué no te sientes y yo te traigo algo de beber? ¿Por qué tomas una pastilla? Porque te noto algo tenso. Muchas gracias. Permitemos ser muy tensa. Entonces, Jatire. Tu madre no se cansa de decirme que trata de darte su cariño. Pero tú la tratas mal y la recibe con nosotros. Bueno, quíteme la de encima, pues. Llama a la clínica ahí para que manden a alguien y se lleven a la loca esta. ¿Quién le estás diciendo loca? A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Más vale que te portes bien con Chichita. Ella es tu madre. Aunque no seas santa de mi devoción, ella merece tu respeto conmigo. ¿Y tú, Ludovico? Después voy a volver. Te juro que voy a volver. ¿Entendiste? Mamá, ¿a dónde vas? Mamá. No, no. ¡Mamá! Déjala, déjala, déjala. Déjala que se calme. Déjala que se calme porque si no, nos va a matar a todos. Dios mío, dime qué hice yo para amanecer esta loca como madre, papá. ¡Qué vergüenza! Ya no quiero oírte más. No te dije a mí que tú ibas a morir hoy. Yo sabía que mientras más dejara pasar el tiempo, más me iba a costar asesinarte. Pero te llegó la hora, Altagracia. Marcos, por favor, no lo hagas. ¡Reacciona! Desde que murió Sebastián, detenido aquí, entre ceja y ceja, pensándote todos los días, oyeándote cada segundo. Y cuando salió ese maldito insulto, yo no podía dejar que quedaras libre por las calles. El crimen de Sebastián no podía quedar impune. ¿Es que no ves que no es justicia? Sí, pero ¿cómo puede haber justicia si sueltan a los delincuentes? Marcos, yo no lo maté, créeme. Y tampoco sé si lo mató la huaca, ricarda, chichita, marina. A lo mejor, a lo mejor fue Laura. De ella se decía que estaba enamorada de Sebastián. Pero tú fuiste la autora de todo. Tú fuiste quien lo planeó, por eso tienes que morir. ¡Falco! Entonces, cada vez que escuches un chisme en el pueblo aquí, acerca de aquella noche, ¿qué vas a hacer? Vas a salir corriendo a matar a esa persona. Vas a matar a todo lo que consideres culpable. Date cuenta. Date cuenta que te vas a convertir en un asesino en serio. ¿Por qué no me dejaste que la agarrara? Papá, ahora se va a perder y está lloviendo. Porque te estaba protegiendo, malagradecido, pero tú no viste cómo salió de enajenada a la loca de tu madre. Sí, sí, papá, pero igual. Pero es que tú no terminas de madurar, hijo, siempre llevándome la contraria. Y si tú no paraste a tu madre, fue sencillamente porque también le tienes miedo. Y no es para menos. Pero mírale el lado positivo a las cosas. Mañana amanecerá y habrá otro muerto. ¿Qué interés o de positivo, papá? Que ninguno de nosotros tres fuimos. A lo mejor es una de las herederas. ¿Viste, Alibio? Tu madre es una asesina. Se hace pasar por Altagracia, mata y después cuando vuelve en sí, se convierte en chichita, se olvida de todo. El crimen perfecto. ¿Cómo culparla? Mira, papá, no digas lo que no es. ¿Tú no tienes pruebas de eso? Mamá sufre de doble personalidad y eso no quiere decir que sea un asesino. Pero ya cállense la boca, que eso no importa. No, un momento. Que ella sea asesina, loca, borracha o le pega, recoger lata, no me importa. A mí lo que me importa es dormir tranquilo en esta casa y yo no quiero que ella se me vuelva a secar más nunca en la vida. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste cómo pusiste al pobre de tu hermano? Ay, es que eres un desconsiderado. No sé exactamente dónde la agarró, no sé, se fue como loco. No lo hagas más difícil para que pueda matarte. No quiero escucharte más. Está bien. Me vas a matar. Pero antes quiero darte esta medalla de San Judas Tadeo. Me la regaló hace 20 años tu hermano Sebastián. Él mismo la bendigo. Ahora ya puede disparar al barco. Mátame. Mátame. ¿Qué te pasa? Llevas rato ahí como perdida agarrando esa medalla. No sé, Samita, es que todo esto me hizo recordar cosas y me removió unos cuantos temores. Pero hay que tener fe en San Judas porque él va a tomar control de todo. Señora Joaquina, esa medalla de San Judas Tadeo no es igual a la que tiene a Altagracia. Sí, es idéntica. Ella me la regaló hace mucho tiempo. ¿Y usted estaba aquí cuando se casó Ricardo? No. No pude. Señora Joaquina, ¿por qué Altagracia estaba vestida de novia en la noche que me perdió? Ve, ¿qué habla con esa mujer? Hermano, reacciona. No puedes tomar la policía en tus manos. Deja a esa mujer en paz. Ya ella pagó. Ya ella pagó. Ya ella pagó. ¡A la policía! ¡Há, há, há! Santa Gracia se vistió de novia esa noche porque se iba a casar con Julián Morera ¿Y qué pasó? No sé, porque cuando Santa Gracia llegó a la iglesia ya el padre Sebastián estaba muerto Mamá, ¿y por qué tú nunca me habías dicho nada? Yo pensé que tú sabías, eso no salió en la prensa, pues Claro, Santa Gracia y yo jamás le hemos hablado porque ella siempre ha sido muy reservada Señora Juaca, Ricardo se casó el mismo día que metieron el culo No, no, no Ese fue el día que Santa Gracia se iba a fugar ¿Qué? ¿Que se iba a fugar? ¿Y por qué ella se iba a fugar esa noche? Ay, Dios mío, ese debe ser el cobrador de los giros de la lavadora Mire, señor, váyase, váyase o por lo menos venga el quince o no sé cuando sea de día, pero váyase Mamá, mamá, ¿y quién toca la puerta así? Ay, no sé, mi amor, pero por la forma que están tocando, ¿qué quiere que sea? Ay, yo no sé, el cobrador ¡Cordia, alguien que me viene a matar! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Pero es que a mi caso le caigo sarténazos! ¡Aquí está! ¿Pero cómo voy a abrir la puerta sin preguntar quién es? Además, suéltese sartén ¡Abre! ¡Hazme caso, Cordia! ¡Abre la puerta! Ay, bueno, es un día, ya, chica, no me preguntes más nada Mejor preguntas sobre la Altabracia y que ella te lo cuente, bueno, cuando ya esté preparada, ¿no? No, señora Huaca, si es que el problema es que Altagracia nunca se siente preparada Mira, mami Entiende que necesitamos toda la información posible para resolver esto y así saber quién es la mujer de Buda Quizás lo que tú sabes, bueno, nos ayuda a resolver todo esto más pronto, ¿entiendes? Claro, yo no sé mucho, hija Mira, lo único que sé es que tu abuelo Juan Vicente, papá de Altagracia, no estaba muy de acuerdo con esos amores con Julián, ¿entiendes? Ay, entonces, ¿qué más? Bueno, que por eso es que se iba a fugar, ¿entiendes? Porque ella se iba a casar en contra de la bruta de su papá y después se iba a convivir, es lo único que sé Esta noche me trae recuerdos Llueve mucho Esta casa está igual, Ricardo, no ha cambiado nada Eres tú, chichita Qué rápido olvidas a tus amigas, Ricardo No, no soy chichita Tú no te puedes Fui yo quien te regaló esa medalla Te la bendijo el padre Sebastián Esta medalla me la regaló a mí, Altagracia Yo soy Altagracia ¿Qué hacemos? Es como que se le volaron los tapones ¿Qué dices, niña? Yo, nada Y esta es nuestra hija de mi un ciudadano ¡Cállate la boca, chichita! ¡De eso no se habla! Si tú sabes algo de lo que pasó esta noche, tienes que contarme Solo sabemos que poder llegar a la mujer de Cuba No, de verdad, mire, es que yo no sé más nada Tienes que creerme, chichita Ay, mami, tú tenés que confiar en mí Mira, mientras más información tengamos, más vamos a poder saber No sé, averiguar sobre quién mató al cura Y sobre quién se disfraza de la mujer de Cuba Anda, mami, es lo correcta, gracias Hay que liberarte de todo eso Pero, chamita, te lo juro, es lo que te acabo de decir Ella se iba a fugar después de que se casara con Julián Eso es lo único que sé, te lo juro Mami, tú estabas aquí en cada hora a la noche del premio ¿Cómo te vas a decir tú? Sí, yo estaba aquí esa noche Que no se te vaya a soltar la lengua, chichita Eso es algo entre Cordelia, Leoncio y yo ¡De eso no se habla! ¿Cómo es eso? Nada, nada, mi amor Y nada, nada que tenga que ver contigo, mi amor Mejor usted va a su cuarto y se acuente y se queda tranquilita, ya Chichita Chichita, tú tienes dos hijos Y sabes perfectamente que uno por los hijos hace lo que sea, chichita Así que, por favor, no hables Yo jamás he parido, Ricardo Ay, no Entonces, ¿de quién son hijos a Liri o a Ismael? ¿Ah? ¿De quién? Esos son los hijos de chichita ¿Qué no me ves? Yo soy Altagracia No soy chichita Yo creo que me acuerdo Y luego hicimos un juicio Y eso Tampoco se habla Y yo Yo, bueno, bueno Yo no hice ningún juramento contigo Yo no sé de lo que tú estás hablando No sé Ah, no, miren ¿Cuál es el misterio aquí, ah? ¿Qué? ¿Qué fue ese juramento? ¿Qué es eso que yo no puedo saber? ¿Qué es eso que yo no puedo saber? ¿Qué es eso que yo no puedo saber? Más nada Mira, mira la hora que es Vamos, vayas a dormir Ay, ¿qué fue, pues? ¿Por qué te pones así? Bueno, chica Porque hay cosas que no se deben hablar, ¿entiendes? Yo lo único que estoy haciendo es protegiéndolas Porque yo no quiero que les pase nada malo Eso es todo Y no se hable más del asunto Pues ya Ay, señora Juaca Pero no se ponga así, mire Yo me trepeo a bordo Que usted nos cuida y tal Pero Ayudadita, no está bien mal ¿Verdad, señora Juaca? Mire que la tesis La tenemos casi toda congelada Con tanto rollo Y si usted no nos ayuda Vamos a quedar tranquiladas Pobrecita Ay, Dios mío Es que Dios me mandó Una hija y dos postizas Para mortificarme Pero también para alegrarme el corazón Con sangre Bueno, ya, 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 ya Ya, ya, ya Dejen de darme vuelta Ya, este suelto se acabó, ¿ok? Y no hablemos más Váyase a dormir Viste por la tangente y todo Mentirosa, tú sí sabes Mira, yo prefiero que me llames mentirosa Maluca, todo lo que tú quieras Pero si la vida de mi hija Depende de mi silencio Pues yo prefiero morir callada Ay, mentira, mamita Lina, mamita Tú nunca vas a ser maluca Mamá, menos mal Quizás yo también haría lo mismo Menos mal que nos entendemos, chamita Menos mal Bueno, ya Váyase a dormir, ¿ok? Y no hablemos más de esto De verdad Nos vemos, chao Chao, pues Bueno, mi Miren, cuéntate Cuéntate bien ¿Oíste, picarón? Ah, sí, está bien Pues mira, si yo me porto mal Yo, yo te aviso, ¿oí? Pero, hace ¿Qué fue eso? ¿Qué se prometieron tú y mi mamá Cuando le regalaste la medalla? Bueno, niña Es que... ¡Cállate! ¡Cállate, abusadora! Si no te callas Mira Te remiendo las personalidades Y la locura Cuenta de sartenazos Tiene que salir adelante, papá, sí No puede Oye, sé la hora Tiene que sacar fuerza A donde esté Pero ¿Por qué te ahogó, señor? ¿Por qué te llanto que me ahoga? ¿Qué me pasa? ¡Marco! ¡Marco! Ya basta Que me calman las dos Que esto no es ningún rin de boxeo Yo estoy calmada, muchacha En la cárcel aprendí a confinar Pues yo no Yo no aprendí nada en la cárcel Ahí me tienes harta Me tienes harta, loca de plaza ¿Con qué derecho vas a venir a meterle cosas? Ideas raras de la cabeza ¡Mi hija! ¡Mi hija! A la hija de Leoncio De esta niña ¡Cállate! Mentirosa Si fuera mentirosa Tú no estarías tan nerviosa Y tú, muchacha Pregúntale a tu madre ¿Qué significa eso? Pregúntale Loca Loca Loca, desgraciada Mentirosa Mamá Te voy a Mira No te voy a permitir, Chichita No te voy a permitir Que le digas mentiras Que le llenes la cabeza de mentiras A mi hija Te voy a matar Te voy a agarrar Y te voy a matar Chichita Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Ay, pobre No se quita No te cerques Todavía me queda una mano Marco No 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 te preocupes No te preocupes Para ti Es para mí Te aseguro que en 20 años Decirle a que no soy Con mentirosa No puede ser Pero te Pero créeme Matarte no va La solución no trata La regla tiene su excepción En este caso, sí No soluciona todo Marco Marco Oca dentro de ti Allí están todas las razones Para no hacerlo Allí es donde están las fuerzas Para seguir adelante Ten valor Te aseguro que valdrá la pena Valor Ni siquiera lo tuve para matarte Que me lo deje Que lo deje para quitarme la vida Es que para quitarte la vida No necesitas valor Necesitaré miedo Confusión Temor El valor lo necesitará Para seguir viviendo Para seguir adelante Amante Dame a Rebolla ¿Sí? Ya no va Yo no sé dónde está mi hermano Marco Si usted quiere, pase y registre Por mí no hay ningún problema Oye, Dios mío Pero qué empeño el de ustedes En empaquetarse con la policía, señores Yo sé que Altagracia está en esta finca Porque resulta que testigos lo declararon Así que me hacen el favor Me la buscan y yo arreglo todo tranquilamente Y todo en paz ¿Estamos? Ay, mire, señor Yo no tengo nada que ver con esto Y es más ¿Usted sabe una cosa? El señor Marco se puso como un diablo Tita, 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 tita Mire, amigo Calixto Váyase por donde vino Aquí no va a conseguir nada Ay, pero patróncito Mire, señora Si usted sabe algo, dígame Porque si no me la voy a llevar presa ¿Presa yo? Sí, presa usted Tita Mire, Calixto No se meta con esta mujer Que ya no sabe nada Mire, amigo Yo le digo otra cosa Yo vine en son de paz Yo lo que quiero es que ustedes me digan En dónde está Altagracia Que me la entreguen Y yo me olvido del resto del asunto La vida de esa mujer está en juego Así que hablen Y por las buenas Vuelo a soledad, amor A lágrimas del corazón Me vas a ganar un poquito alto Y la vida, moja Y tampoco se va a bajar De vivir a Sebastián Sí Yo le fallé a mi madre Le fallé a él Hice una promesa Y ni siquiera pude cumplirla Ya no tengo nada ¿Qué me queda? ¿Berir? Tomar la vida Y hacer algo con ella No Yo no soy nadie Ya no tengo nada Que quiero empurrarme en el mar Sería lo mejor Para ti Para Simón Para todos Marco Esta ciudad No es lo que yo mismo Yo Yo conocí a Sebastián Y estoy segura Que de verdad Me espera ahora Te estoy mirando Y lo menos que él quisiera Es que tú te quites la vida Mírame y Dí que lo que ves Porque Yo lo que veo Hace mucho tiempo En el espejo Solas De poco de lo que solía ser Un ser humano Pero se me levantaste Cada día ¿Verdad? Y cada día Te volvía a mirar En el espejo ¿Cierto? Bueno Eso es lo que tienes Que hacer ahora Esperar que amanezca Y volver a mirarte En ese espejo Pero esta vez Tengo autocompadecerte Sin tenerte lástima Con una sola esperanza Entre ceja y ceja La vida, Marco La vida Ajá, Calixto ¿Qué es lo que va a pasar Con mi hermana? Ya yo le di mi palabra, señor Yo voy a hacer Todo lo que usted me alcance Para que Marco Salga lo menos perjudicado posible Pero me tienen que entregar Alta Gracia sana y salva Ay, gran poder de Dios Dígame eso Con la furia Que mi patrón le tiene A esa señora Señora, por favor Si usted sabe algo Dígame Confía en mí Confía en mí, por favor Porque la vida De esa señora Está en sus manos ¿Usted sabe algo? ¿Usted la vio? Bueno, sí Sí la vi Y también la atendí Pero eso fue porque Mi patrón me lo pidió ¿Sí? ¿Y dónde está? ¿Está listo? Cuando yo le dije a usted Que no sabíamos nada Yo le estaba diciendo la verdad Créame Marco se llevó Alta Gracia de aquí Yo no sé para dónde Y para serle franco Yo no sé dónde estarán Hasta ahora Y en qué condiciones Yo entiendo Tú no lo crees Y si algo Tengo unos seres humanos Es que tenemos Ese lugar común Que se identifica Con el dolor ajeno ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no te fuiste? Yo no sé Si lo que Yo voy a hacer Sirva de algo Si ayuda O Acaba con este odio Que existe entre los dos Pero de todas maneras No pienso dejar de hacerlo ¿A qué te refieres? A pedirte perdón A pedirte perdón Por Por la muerte de Sebastián Por la muerte de tu madre Gracias, doctora Porque lo mataste Verdad, y pruebas No, no Yo no los maté Pero yo sé lo mucho Que has sufrido Lo mucho que te duele Y eso lo entiendo ahora La muerte del familiar No se perdona La muerte de un familiar No se olvida Y se perdona Por favor, gracias No te burles de mí Ya mi vida Es suficiente Humillación Como para que venga Estoy Y la hagas más profunda Vete Vete con ese perdón A burlar de herón No me estoy burlando De ti, Marco Lo que dije Lo dije sinceramente Es que no es cierto Que no tengo fuerza Para tratarme Tampoco la tengo Para preguntarte Entonces, ¿qué hago? No No puedo ir Ay, Dios mío Qué angustia Y con este palo de agua Ni siquiera se puede salir A buscar al patrón ¿Se dan cuenta Lo que lograron Ocultando la situación? No, gracias A estas alturas Marco debe estar cometiendo Un disparate En contra de esta gracia Es que yo sabía, Calixto Yo traté de quitarle Esa locura De la cabeza a mi hermano Pero entienda, por favor Que el odio que él le tiene A esa mujer Es demasiado grande Y yo también Yo también la ayudé Y yo también intenté Pero es que de aquí No se puede salir Porque esto es un montarral Aquí Estamos muy lejos De la carretera Y cualquiera que lo intente Concha le se la termina Comiendo a los animales ¿No? Calixto Quiero que sepa Que yo hice lo imposible Porque mi hermano Volviera a esa mujer A la policía Y la metieran presa Pero mi hermano Estaba enajenado Estaba fuera de control Entiéndalo, por favor Que no lo veía así Desde que murió mamá Es que ese es el problema Simón Ese es el problema Ese resentimiento No se va a acabar Hasta que él acabe Con la vida de Altagracia Y si él la mató Él va a ir preso Y ustedes van a pagar Cácer con él Para que lo sepan Por cómplices Los dos Bueno, que te vayas ahora Sigue lloviendo Y además es de noche Estos montes son muy peligrosos Podrías perder en la sabana Yo creo que lo mejor Es que yo me vaya, Marco Así vas a poder pensar Estar solo No, por lo menos Déjame Terminar esto Con un ideal Yo mismo te llevo Donde está listo Te explico lo que pasó Para que no tome Represar esto contigo Está bien ¿Te vas a margar de nuevo? No Toma Gracias Te voy a soledad Amor A lágrimas del corazón Laura, me asustaste ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Te estaba buscando Porque todavía tengo atragantada aquí ¿Y lo que me hiciste? ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué fue lo que te hice? Te me vas a sentar ahorita mismo, carrecita Y vas a aprender ¿Por qué cuando yo te digo que vas Algo lo haces Y punto Ay, mami ¿No te vas a acostar? Ay, no, mi hijo Y anda, ve tú a cuenta Te descansa, mi amor Vale Sí Dios me la bendiga Vale Ay, Sanjuda Por favor Sanjuda, por favor Te pido que nada pase Sanjuda Que no se desentierre nada Que ninguna de las mujeres Abra la boca Que nada Que nada se destape Porque si alguna llega a hablar Entonces se va a saber Que corte Que corte No es mi hija Ay, yo no quiero Por favor, por favor Sanjuda Es que ninguna abra la boca No permitas Cuando yo te advertí Que te callaras la boca Es porque yo sé Perfectamente Lo que estoy haciendo Pero Laura Tenemos que decirle a todos Que Marín es una estafadora No y no Vas a seguir O es que no entiendes Que tenés que Contraer a tu tío ¿Quién sabe Si esa mujer Lo metió en sus enredos? Ya yo no sé En quién confiar ¿Por qué lo estás diciendo, Sanjuda? ¿Acaso desconfías en mí? La verdad es que sí No sé qué pasa Pero desde que me convertí En heredera He descubierto Muchas cosas raras Yo sé por dónde Vienes tú, Sagrario Fue por lo que dijo La Juaca en la cocina Cerca de esa fiesta ¿Verdad? Y por lo del escrito Que dejó Juan Luis Ejolito Sí Sí Y quiero saber Toda la verdad Leoncio Leoncio ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si tú no te hubieras ido Entonces yo no hubiese ido A la fiesta loca Esa de alta gracia Y ninguno de estos miedos Me estuviera atormentando ahorita Sabrá que hay cosas Que es mejor no saber Y desde que Bueno, desde que te dejaron En Cerencia Pues has estado muy arrogante Y eso no me gusta Yo quiero saber ¿Qué pasó entre mi abuelito? ¿Está bien? Yo te lo voy a contar Pero tú me quedas tranquilita Porque eso ya Eso ya pasó Juan Vicente del Toro Estaba muy enamorado de mí Pero Bueno, entre nosotros No hubo nada Bueno, querida Ay, bueno, está bien, está bien Sí Fui su amante, es verdad Fui su amante Y pudiera parecer Una cosa terrible, fea Un hombre viejo Sí Con una muchacha Pero yo me enamoré de él Y bueno, sí Fui su mujer Ahora ¿Cómo fuiste? No quiero Que Ernesto se entere Juan Vicente y yo Nos amábamos Pero eso quedó Enterrado en el pasado Seguro estás pensando Que Que pasó Solo por su dinero Eso es lo que pienso Quiero que me lo cuentes todo Te lo exijo Y volvió a rezar la lluvia ¿Qué lejos no puede estar significado? ¿Qué? ¿Qué lugar hay por aquí En donde Marco pueda tener En concha de Altagracia? Piensen Dígame, piensen Tiene que haber algún lugar No hay nada más que contar Fui amante de tu abuelo Y no quiero que Ernesto se entere Y ese asunto De que quiero la fortuna Lo inventaste tú Sería lo lógico De repente Piensas que te lo mereces Más que yo Pero no sabrás Lo que estás diciendo Por favor Ay, Laura Discúlpame Lo que pasa es que Últimamente ando tan nerviosa Tan paranoica Tú siempre has sido mi amiga Y Me has protegido de todo Yo te disculpo Benzana Te disculpo Claro que sí No, 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 no Te disculpo Digo de estos cinco Ya eres mi única amiga Y necesito confiar en ti ¿Sabes qué? Todavía sigue en pie La propuesta De que vas a ser La presidenta de los viñedos Cuando ya no no se vaya Tan bonita, Sagrario Gracias, mi amor Por seguir confiando en mí ¡Suscríbete! 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 Yo soy Martina mía, una hermana, una madre Te ruego que no me vayas a traicionar Claro que no ¿Cómo se te ocurre, Sagrario? Mira, nosotras estamos juntas en esto para siempre Y tú sabes que yo te quiero mucho y te voy a ayudar Pero tú también tienes que ayudarme y así, así nada nos va a pasar No sé, no estoy tan segura Están pasando tantas cosas raras Es más, yo voy a escribir una carta Si a mí me llega a pasar Ario, te lo voy a dejar todo a ti Es lo justo ¿De qué hablas, Sagrario? Mira, mientras yo viva, a ti no te va a pasar nada Y te juro que voy a luchar porque siempre estés bien Yo voy a ser esa hermana, esa amiga, esa madre que tanto te hace falta Te lo juro Eso era toda tu palabra brita, ¿no? Las mentiras para que yo me descuidara y poder matarme Pero por la mentirosa ¿Se compró de creer que podías cambiar? No, Marcos Eso no es así Lo que pasa es que Es que no quiero que me entreguen a nadie Quiero hacer de la potable manera Porque la gente no cree en mí La quiero hacer sin ti, sin Calito, sin nadie ¡Fue mentira! Me huele a soledad, amor A lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor Sufrir y hacerme daño Me huele a soledad, amor A días grises por llegar A noches sin poder dormir A no saber vivir sin ti jamás Te juro que me huele a soledad Y me enfermo de pensar ¿A dónde se andarás? Si te divertirás sin mí No quiero imaginar Me molero por saber Si al menos una vez Aprende pensar Aprende pensar